Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Quien debe pasar a la próxima ronda Usted decide quien pasa a la próxima ronda Por 10 mil dólares Entra ahora mismo a telemundopr.com Si tiene problemas con el QR code Entra directo a telemundopr.com Ok, que están entrando muchas votaciones Y se pone lento, pero puede entrar directo a telemundopr.com Oye gente, nadie se aburre con DirecTV Porque están enfocados en darte el mejor entretenimiento En películas, series y una impresionante cobertura En deportes en vivo Mira, servicio HDDVR para que veas y graves tus programas favoritos Conexión para dos televisores Y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo Todo esto por 50 dólares con IVO incluido Precio fijo y sin sorpresas en tu factura Además, instalación en 48 horas Garantizado Hazme caso, llama hoy, ahora mismo 787-620-5220 Bien fácil, llama ahora mismo 787-620-5220 787-620-5220 Y disfruta de DirecTV Bueno, y lo que a ustedes les gusta, señores y señores Acaba de llegar, señoras y señores Lo acaba de dejar la limusina Ahí viene directamente del hipódromo Para narrar la carrera de neverita Ya está aquí Pero antes vamos a conocer a los participantes Vamos a ver por ahí Buenas noches Buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, Alondra Alondra, ¿cómo estás? ¿Está bien? Sí ¿Cómo se llama su yegua caballo? Calix Calix Ok, móntese ahí en Calix, muy bien Próximo participante Lex Maira, ¿cómo estás? Muy bien ¿De qué pueblo viene Lex Maira? De Lares De Lares, ¿y cómo se llama su yegua caballo? Tilín ¿Se llama Tilín? Ok, móntese en Tilín Muy bien, muy bien Voy con Adriel Adriel, ¿cómo estás? Buenas, buenas, Toguchi ¿De qué pueblo vienes? De Caguas De Caguas ¿Cómo se llama tu caballo? Mi caballo se llama Como Tú ¿Como yo? Como Tú ¿Como Tú? Como Tú, como Tú ¿Alex? ¿O se llama Como Tú? No, Como Tú Ah, que se llama Como Tú Como Tú Graciasito, papi, graciasito Ah, graciasito No, 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 ¿tú serio? Dale, Adriel Móntate a alguien como Tú Ok, tengo a Iri Mi amor, ¿tá bien? Iri ¿Cómo se llama tu yegua caballo? La patrona La patrona Móntate La patrona Todo el mundo listo Las rodillas arriba vienen Y ahora sí, señoras y señores Acaba de llegar en una limusina Ni Raymond Arrieta Ni Alexandra Fuente Ni menos Ale T.J. Llegan en limusina Pero llegó Moncho Núñez Moncho Buenas noches, Ale Buenas noches Llegó el momento Lo que la gente quiere ver Las carreras de la neverita Gracias a DirecTV Y aquí está el alma secreta Mira, el control de DirecTV ¿Eso es así? Esto es un palo Porque la programación en vivo Un ejemplo, Telemundo Puerto Rico gana Usted le puede dar pausa en vivo Darle para atrás Después le da para adelante Lo graba Impresionante Si tiene que ir Lo deja grabando Y es un éxito Así que mire, DirecTV Moncho Vamos a hacerlo Vamos a Están cuadrando Italia Victoria Un beso para ti, mi amor Mi nieta Que está viendo el programa Allá en la casa Están cuadrando Nos vamos a la una A las dos A las tres Nos fuimos ¡Uy! En esos primeros metros Sala a dominar Como tú Despega medio cuerpo Allá no arrancó No arrancó la patrona Se está despegando Como tú En los primeros 150 para el segundo Se va colocando ahora Calix Faltando 200 metros Como tú Sigue abriendo ventaja Y ahora fue que arrancó La patrona Pero Como tú Ha sacado una ventaja enorme Para ganar Completamente fácil Como tú Con Alex DJ 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 A mí que hubo un empate ahí Lo voy a ver un poquito ¿No? Lo voy a dar un poquito Para traer En vivo Lo voy a dar un poquito Se llevó los 200 dólares, Adrián. 200 dólares. Yo voy a una pausa, vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Quédate ahí, vengo ya. Patitas calientes.